...lugares de la ciudad de Bahía Blanca. Puntualmente comenzó esto en el sector del Paseo de las Esculturas, en la calle Urquiza, tanto de ida como de vuelta. Allí, en ese momento empezó a trabajar lo que era la Guardia Urbana. Después esto de Daniel cambió, dejó de ser una contravención para ser un delito. Bueno, allí empezó a actuar la policía. Primero policía provincial, después policía local. Ahora la policía local está trabajando en los operativos, tanto en ese lugar de Urquiza como también en la calle Sarmiento, la avenida Cabrera y lo que es el sector de La Carrindanga y la avenida Juan Pablo II. El comisario Luis Marillán nos daba más detalles. Podemos realizar una evaluación muy grande de esa misma conducta. Es un peligro para la persona porque en realidad el accidente, el que va en moto, fuera de velocidad o conduciendo en forma temeraria, primero corre en riesgo la salud de él. Pero más allá de eso y poderse configurar esa misma conducta como una contravención a la ley de tránsito, en algunos casos si se reúnen los requisitos estaríamos en presencia de un delito penal, ¿no es cierto? Entonces eso es más grave. En realidad uno está el conocimiento por los llamados de los vecinos del 911 que en ciertos lugares se da. Nosotros tratamos de hacer la operatividad con también medios de motos que nosotros nos sumó lo que es la motorizada de la policía local y de patrulleros y de disuadir ese tipo de conducta. Pero va mutando el sector y el horario en que lo realizamos nosotros. Uno de los lugares, por lo menos que llama mucho la atención, la calle Urquiza, durante días que se utiliza el paseo de las esculturas, ¿esto reviste mayor gravedad para la gente que está ahí? Sí, eso es... Ahí entraríamos en donde se podría configurar en realidad un delito penal, en donde se encuentra más allá del peligro propio del que conduce, el peligro que puede llevar al público o al que está en el sector. Ahí estaríamos, si se comprueba bien, estaríamos en presencia de un delito, no de una contravención, que trae aparejada la aprehensión de los conductores. Comisario, ¿qué debe hacer la gente cuando ve este tipo de picadas? Siempre le pedimos que se manejen con el 911 para saber lo que está pasando, para que el vecino nos diga lo que está pasando, y también para después realizar un control de ese llamado, si se manejó no o para modificar alguna otra operatividad nuestra. Hasta allí la palabra de Daniel del comisario Luis Marillán, quien daba mayores precisiones. Y el dato relevante de todo esto es llamar al 911, a pesar de que la gente no vea inmediatamente la llegada de los efectivos, sí sirve para hacer un corteo de cuáles son los lugares donde se ve este tipo de presencias, y además alertar para que el resto de las personas no corran riesgo. Uno fue el caso del fin de semana, Daniel, donde conocíamos dos jóvenes que lamentablemente chocaban en la avenida Cabrera, uno caía al suelo. Bueno, se supone que es producto de una picada, pero en este caso no solamente se ponen en riesgo ellos, sino también terceros, los que vienen manejando y también gente que pueda estar en la senda peatonal.